Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Warframe y bienvenidos en este caso a una build para el arma Atherax Esta arma no es que sea nueva en el juego, de hecho está hace mucho tiempo pero nunca me había llamado mucho la atención porque era un arma muy básica en esos tiempos porque yo era de nivel muy bajo, entonces no sabía cómo modearlo no tenía ni idea de lo que era un crítico siquiera Esta arma está muy enfocada en críticos, entonces está bastante bien La verdad es que es un arma excelente la forma de conseguir esta arma es comprando su plano en el mercado por solo 20.000 créditos y el recurso más raro que pide para fabricarse son dos cristales de argón y un poco de polímero que sería, es súper básica de armar El arma cuenta con un daño base que es el cortante por lo tanto el estado que más va a entrar será el sangrado que atacará directo a la vida del enemigo una alta probabilidad crítica del 25% más un daño crítico por 3 lo cual hace que el arma esté enfocada en críticos y pueda alcanzar los críticos rojos su probabilidad de estado es de un 20% lo que está muy bien, su velocidad de ataque es menor a lo normal pero aún así es un arma muy rápida además el arma tiene un alcance muy bestia que se bonificará con el mod alcance prime si no tienen este mod es recomendable cambiarlo por uno como el furia prime bueno si es que tienen furia prime o furia o acero verdadero y bueno sin nada más que decir vamos con la build bueno acá en la build podemos ver que he puesto dos formas las dos fueron estas dos madurais para los mods que más me ocupan espacio que son puntos de presión prime y acometida de sangre bueno acometida de sangre más que nada porque estos dos ocupan lo mismo bueno empiezo a explicar puntos de presión prime para 150% más daño cuerpo a cuerpo si no tienen la versión prime la versión normal también viene muy bien la verdad es que no es mucho la diferencia acometida de sangre el arma va a críticos entonces tenemos que tener acometida de sangre porque mientras el multiplicador de combo va creciendo el multiplicador acometida de sangre va dando más crítico llegando al crítico rojo con un multiplicador de combo por 3 estaríamos en el crítico rojo alcance prime este mod se puede cambiar por furia prime ya dije o por acero verdadero porque no lo pongo por acero verdadero yo o porque no tengo acero verdadero puesto porque realmente este mod después se pierde nos hace llegar más rápido al crítico rojo pero una vez que ya estamos en el combo de 3.0 sin este mod también sacamos los mismos críticos rojos entonces el mod estaría de más solamente nos haría llegar más rápido al crítico rojo por eso pongo alcance prime que es mucho mejor porque bueno es prácticamente lo mismo pero con más alcance porque también con más alcance podemos golpear más bichos lo cual hace que lleguemos más rápido a los críticos más altos al multiplicador de combo más alto destructor de órganos un 90% de daño crítico para el multiplicador crítico que tenía 1x3 esta arma ahora queda en 5.7 lo cual está muy muy bien queda muy alto el mod contacto a la deriva este mod se podría cambiar por el mod ataque vital tal vez o por otro mod que les interese o por herida sangrienta también quedaría bastante bien pero a mí me gusta porque aumenta la duración del combo y a mí me interesa mucho mantener el combo porque así voy subiendo el crítico llegando al crítico rojo y esta arma es un arma que empieza lento a matar lento entonces tienen que ir subiendo el crítico de a poco y lo van a ir después cuando ya estén por 3 esta arma va a destrozar todo prácticamente y más encima me da 40% de probabilidad de estado lo cual lo deja en un 52 que queda muy bien le entra en mucho estado mucho sangrado a los bichos y se los come el mod berserker 30% bonificación de velocidad de ataque durante 24 segundos con cada golpe crítico significa que por cada crítico vamos a tener 30% más de velocidad acumulando los stuns 75% lo que hacía un arma más lenta lo que convierte un arma lenta perdón en un arma muy rápida porque esta es un arma muy crítica entonces por los golpes vamos a sacar muchísimo crítico este mod va a estar siempre activo y escarcha tross combinado con castigo virulento para hacer ataque ataque yo daño viral que va a afectar a la vida del enemigo lo va a reducir durante 6 segundos lo cual va a hacer que los críticos rojos peguen mucho más y los sangrados también peguen mucho más entonces los bichos van a ser devorados en segundos la guardia víbora enroscada esto debería haberlo explicado primero pero me lo asalte esta guardia me deja en 0 con las dos formas que he puesto pero si quieren otro punto más podrían poner a bispartiente a mi me gusta más esta porque dan mucho golpes mucho más rápido creo que también los golpes meten sangrados no estoy seguro pero esta tampoco está nada mal sino que esta como que barre más tiene como más alcance que es víbora enroscada pero víbora enroscada es mucho más rápido y a mi me gusta más esta para pegarle a un bicho o sea es mucho mejor bueno aunque eso viene por el gusto si quieren pueden poner esta les va a ir igual de bien el arma funciona igual pero esta tiene unos combos bueno no unos combos sino que el golpe principal me gusta muchísimo más y esa sería toda la vi ahora veremos una pequeña muestra de como funciona el arma de lo que voy a hacer a nivel alto como pueden empezar a ver los carniceros no tienen bueno los carniceros no tienen ningún problema como casi todas las armas contra corpus también va excelente la verdad es que se salta los escudos y los asesina muy rápido contra artilleros pesados tiene un poco más de problema contra infectados la verdad es que va bastante bien más que nada contra los antiguos corruptos lo destroza en segundos son nivel cientos estos bichos y pueden ver que el arma no tiene problema en acabar con ellos con los que más problema puede tener es con estos que son los artilleros pesados pero al alcanzar un combo más alto ya no tiene ningún problema la verdad es que el arma funciona muy bien un arma muy bestia como pueden ver la vida se reduce muy rápidamente gracias a los críticos rojos y la build funciona de maravilla ya no tiene ningún problema puede tener que hacer sino también aún tal vez no la forma es que el arma助 patients aceptar de maravilla si muy bien y si nos Gracias por ver el video.